Hoy, desde la calidez de su casa en Miami Beach, The Latin Hitmaker, Rudy Pérez, nos relata las historias detrás de sus reconocidas y galardonadas canciones. La verdad es un gran honor para mí tenerlos a ustedes aquí hoy y poder compartir estas historias detrás de estas canciones que han llegado al corazón de la gente. Pero me acuerdo de ti y otra vez pierdo la calma Pero me acuerdo de ti y se me desgarra el alma Si yo siempre te di lo mejor de mí Tal vez no fue suficiente Y aunque tú nunca lo aceptes Sabes que siempre fue así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!